¿Qué es la historia de Abimael Guzmán? El siguiente reportaje de Patricia Viz. El Perú ha sido engañado durante más de 15 años porque así le ha convenido a quienes han manejado la historia. A fines del año 1990 las explosiones resonaban, los coches bomba explotaban y los atentados se multiplicaban. Le tocaba a Lima ser el epicentro de la guerra. ¿Y dónde estaban los que iniciaron este caos? Conspirando o bailando en la pasible casa de la calle Buenavista 12 y 5 Chacaría del Estanque. El comité central de Sendero Luminoso en pleno se daba el lujo de relajarse. Mientras tanto en la avenida España, cercado de Lima, la tensión crecía entre los miembros del Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, y sus jefes de la DIRCOTE. 5 de diciembre de 1990 se realiza una reunión para dar la gran estocada. Al menos eso pensaban los entonces comandantes Luis Felipe Elías y Clodomiro Díaz Marín de la DIRCOTE. La captura del siglo tenía fecha, 6 de diciembre de 1990. Este trabajo se remonta al año 1987. Se logró, después de 3 años de trabajo arduo, tener ubicado, fijado a DIRCOTE la primera semana de diciembre de 1990 y listos para su captura. Y se había implementado un procedimiento de recojo de información, donde se recogieron pues algunas muestras de tigazón y otras medicinas para la psoriasis. Y antidepresivos para gente que está sometida a algún trabajo de tipo intelectual fuerte. Grafías, que se comprobó mediante una pericia grafotécnica de puño y letra de Maru Juan Reynoso. Pero entonces, ¿qué pasó y por qué cambió la historia? La captura se realizó casi dos años después, en septiembre de 1992. Un teléfono y una orden superior paralizaron el operativo. El 5 o el 6 de diciembre de 1990, estábamos reunidos con el general Oblita, el entonces comandante Félix Murazo Carrillo, el comandante Luis Felipe Lías Cuenca y quien le habla. Ejecutando el plan de operaciones para proceder esa noche a la captura de Abimael Guzmán Reynoso, siendo aproximadamente las 10 de la mañana, se recibió una llamada telefónica que el general Oblita se indicó que era el general Rivera Portal, Pablo Rivera Portal, en la que le comunicaba. ¿Quién era el general? El general Pablo Rivera Portal en esa época era director de la policía fiscal. Le transmitió, según la versión del general Oblita, la orden de que ese día no se iba a ejecutar operación alguna por mandato o por orden superior. Fui testigo de la contestación del general Oblita en el sentido que, mientras él era jefe de la DIRCOTE, él mandaba allí. El periodista Gustavo Gorriti ha destapado este caso, que es una raya más en la lista de escándalos que comprometen a los socios de entonces. Los datos que tengo de la visita de Montesinos al GEIN, en ese momento llega Montesinos. Y están Reyes Roca, está Montesinos vestido de blanco, está un mayor Castro Tenorio, a quien le decían Forfai. Entiendo que por su afición a la Colt de calibre 45, Fortify, Forfai, alguno de ellos le pregunta, ¿quién es este calvito por el que acaba de entrar Montesinos? A Forfai, y Forfai le dice, no, este es una persona muy importante, consejero de Fujimori. Y esta persona impresionada por lo que le van enseñando, dice que hay que mantener todo en reserva hasta que tomen posesión los nuevos comandantes generales de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál era el interés del gobierno en desbaratar el operativo que podía haber permitido la captura de Abimael Guzmán y su cúpula dos años antes? Ya en noviembre, Fujimori tuvo una conversación con Jorge Chávez Álvarez, que en ese entonces era presidente del director de Banco Central de Reserva, y una persona muy cercana a Fujimori, y este ya le habló sobre la necesidad de un gobierno de largo aliento perpetuarse en el poder. Aquello de lo que estoy seguro es que Fujimori, por lo menos desde agosto o septiembre, ya conocía del proyecto de golpe, ya lo había asumido como propio, y ya estaba buscando adaptarlo a su propia circunstancia y para su favor, es decir, para perpetuarse en el poder. A pesar de la contundencia de la orden y de las alturas de donde provenía, el jefe de la discote decidió continuar con el plan. Había que conseguir carros, llevar a los fiscales que estarían presentes en la incursión y demás asuntos logísticos. El general Oblitas no pudo terminar su planificación. Otra llamada lo paralizó. El mismísimo director de la policía, el general Adolfo Cuba y Escobedo, ni bien le dijo hola, estaba diciendo adiós. Oblitas fue relevado de su cargo esa misma tarde. Esa respuesta parece que tuvo que ir a un otro lugar y lo cambiaron en menos de 24 horas. En menos de 24 horas. Mientras tanto han llamado al general John Carro Aguaraz y le dicen que tiene que llegar inmediatamente a Lima. El otro lo único que hace es subirse a su auto, llegar a Lima, donde le notifican de que acaba de asumir la jefatura de la dencote. Según lo que han referido algunos testigos que están ahí, unas primeras cosas que dice John Carro es, yo no sé lo que se va a hacer, pero lo que se iba a hacer no se hace. Mientras tanto, en la calle Buenavista, 265, un extraño movimiento ocurría. Una evacuación de emergencia. Un sálvese quien pueda hizo que los jefes senderistas huyeran en grupos por la noche. 18 años después, el libro de Oscar Ramírez Durán, Feliciano, revela que no lo salvó una bola de cristal, sino un soplo milagroso. El camarada Feliciano, en su libro, narra con lujo de detalles que alguien les deslizó debajo de la puerta el día que se debía hacer la captura, una nota, alertándonos para que jugaran. Puede haber sido cualquiera de la dencote, puede haber sido del jeín, puede haber sido alguien del CIN, pero con la suficiente información como para saber en qué momento había vigilancia y en qué momento había cambio de turno de vigilancia y posiblemente un pequeño hueco por donde poder impunemente llegar y deslizar debajo de la puerta esa nota. La investigación periodística ha sido corroborada por Oblitas, Elías, Díaz Marín, Murazo y Miyashiro. El único que niega la existencia de la reunión y del telefonazo es el coronel de la policía en retiro, Benedicto Jiménez, quien era el responsable del trabajo de campo y que posteriormente se queda a cargo de la operación que concluye con la captura de Buscán. En esos años, en noviembre y diciembre, no teníamos personal, no teníamos equipo tan sofisticado como después del año 92. Había un desconocimiento de Sendero. Para serles sinceros, al menos yo no he estado en esa reunión. Todos tienen la misma versión, todos. Incluso Miyashiro coincide con esta versión que ha dado Gustavo Benedicto. Yo tenía la supervisión y la coordinación de los equipos de colaboradores e informantes, del equipo de análisis y también del equipo de campo, donde Benedicto era mi subordinado. Yo era el jefe operativo. La relación con ellos, con Elía, Clodomiro, era una relación más que todo de apoyo, pero que no eran nuestros jefes inmediatos. El que manejaba el jeín era Miyashiro. Pero en la realidad, las operaciones las diseñaba yo y la decisión la tomaba yo. ¿Y era la época de Montesinos y de la injerencia? La única vez que yo lo vi a Montesinos fue llegar una noche en la casa de Buenavista. Estaba haciendo el registro. Me pasaron la voz de, ha llegado el doctor. Lo atendió el general John Caro esa noche. A fines de octubre del año 90, cuando en las tareas habituales que yo cumplía en la DIRCOTE, me constituía el segundo piso y lo encontré a Benedito Jiménez conversando con Blaymir Montesinos. ¿Hay una vinculación entre Jiménez y Montesinos? Yo le digo lo que a mí me consta. Y a mí me consta el diálogo que tenía él con Montesinos y él me lo presentó. He dicho y digo ahora que el Perú tiene con Benedito Jiménez, con Marco Miyashiro, una deuda que no podrá parar. Pero la mayor deuda del Perú es con la verdad histórica. Y en este caso, la verdad histórica apunta claramente diferente a lo que indica Benedito. Esta investigación cobra enorme relevancia en el marco del juicio contra Fujimori. Se debería saber si alteraron los planes de inteligencia en función a sus intereses políticos. No es gratuito que uno de los testigos presentados por la defensa de Fujimori haya sido justamente el general John Caro, quien ha devuelto los favores recibidos. Lo que para mí es una traición, una traición a la patria. Quienes tomaron la decisión y quienes la ejecutaron tienen que rendirle cuentas al Perú. Afortunadamente estamos vivos todavía, aun cuando me han tratado de matarnos. Sobre la necesidad y la investigación por parte de la Fiscalía. A mí me parece que es absolutamente fundamental Fiscalía, el Congreso, quizá más el Congreso, porque está muy claro, si se hubiera hecho esa operación en su momento, no hubiera habido golpe de Estado, no hubiera habido formular, no hubiera podido haber. Solo una muestra de lo que se hubiera evitado. Alguien. 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 De 18 estudiantes de 31 que habían desaparecido en las últimas semanas, 5.000 civiles muertos, las acciones de la guerrilla se han caracterizado fundamentalmente por el terror y el sabotaje. Hay hechos más que suficientes para ameritar una investigación sobre una denuncia realmente tan, tan grave y con personajes que participaron directamente en ella y que la confirman. Bueno, ahora vamos a una brevísima pausa. Regresamos con Carolina Lizarraga, jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción, para hablar precisamente sobre la lucha anticorrupción en el Perú. Gracias.